Carlita, ¿y a ti cuál es la rola de enjambre que más te late? Elemento ¿Por qué? Me gusta mucho esa canción por lo que dice, es un poquito de amor ¿Un poquito? Sí, me gusta mucho esa canción, la verdad El último disco está muy bueno, todo Pero Elemento sí es una de mis favoritas Ándale, ¿y de ellos cuál es tu favorito? ¡Ah! ¿De ellos? Todos son mis favoritos ¿Y ustedes de Carla Morrison? Pues Carla, nuestro favorito Están muy feos Esteban Esteban es el favorito Ese buen ánimo tienen siempre, ¿no? Por eso viajan bien Sí, la pasamos bien ¿Sí creció la amistad con la gira? Porque luego a veces el roce también Empiezas a ver ¿Quién le ponen los pies? Yo sí creo que sí Yo sí creo que sí creció Y no nada más con Carla Pero también ya hemos hecho amigas con sus músicos Que también son chavos muy buena onda Y además creció la amistad, creció el respeto Ya la respetamos, pero la respetamos más Porque hemos visto cómo trabaja Y cómo afronta las adversidades Como tú viste hace rato De repente nos preguntan muy gachas Y esta chava tiene unos pantalones bien puestos Y hemos aprendido eso también de ella Muy chiquita, pero pues ya con experiencia ¿No? Y cosa ¿Y cómo va la relación con tus papás? ¿Cómo han visto? Porque finalmente te saliste Dejaste la casa ¿Vos tenías un sueño? No, mis papás se la pasan bien Ellos no Ellos no más Yo les digo Ay, papá Me gané un Grammy Ay, sí Vete a lavar los trates No les importa Así que no A ellos no les importa nada Es una maravilla, ¿no? Porque eso te aterriza, ¿no? No, mucho Me encanta Hay veces que ya no aguanto para ir a mi casa Porque a ellos no les importa Ni qué show Ni qué entrevista Ellos no más quieren que vaya a la casa Y a darme de comer todo lo que pueda Y el Grammy Pues valió la pena Tanto esfuerzo, ¿no? El haber sido incluso afuera Buscar lana Buscar oportunidades Sí, sí, sí Y hay otros retos Y otras adversidades Y pues simplemente Nosotros desde chicos Nos han enseñado Que la vida se trata de De trancasos Y entonces no En ningún momento Ha sido algo Para lamentarse Todo lo bueno cuesta Y lo mejor cuesta más Entonces Lo que hemos hecho Hasta el día de hoy Con todo Y los obstáculos Ha valido la pena Y pues Y estamos encantados De poder hacer rolas Y Y no tener tiempo Para tener otras chambas Y un disco Que ha dado Buenas satisfacciones Ustedes ¿Cómo vieron la inclusión Del DVD? En este trabajo, ¿no? Porque era algo Que nos esperaban Vaya, el disco fue hecho Sin esa intención Sí, sí, sí Pero Es que lo que pasó En ese concierto Si era algo Digno de retratarse De grabarse Y tuvimos El plan De incluir al público Porque la verdad Ellos Ellos más que medios De comunicación Y más que nadie Son los que nos pusieron Donde estamos Y nos siguen poniendo Donde estamos Entonces para nosotros Era importante Poder proyectar un poquito Esa perspectiva Del público Y por eso Está padre ese DVD Porque como que Abarca esa Ese aspecto Exactamente Y pues Ahorita El apoyo De la disquera También que hemos tenido Nos ha ayudado Y es cierto Que es difícil Vender Vender Un disco Es más difícil Vender un DVD Entonces Hicimos una edición especial Y resultó muy bien Y está muy padre Porque además El disco Trae otras canciones En vivo Y está chido Por todo eso Y finalmente La disquera Yo creo que fue la adecuada Porque si está apoyando Pues si Originalmente Entramos con EMI Y nos gustó Trabajar con EMI Le calamos primero Con una licencia Para no Para no comprometernos De más Para ver Si iba a funcionar Si iba a haber una buena mancuerna Porque a todos Nos asustaban A todos nos asustaban Pero funcionó muy bien Sobre todo Por los seres humanos Que trabajan ahí Son gente Son gente De buen corazón Y con buenas intenciones Y muy abiertos A escucharnos Y a ceder Ceder y ceder Entonces Ahora que Universo lo absorbió Pues gracias a Dios La misma gente Sigue ahí Y esperemos Que no se rompa Ese vínculo Y esa química Que tenemos Que hasta ahorita Hasta ahorita Vamos bien Que bueno Y Carla Pues finalmente Cuando un grupo Es exitoso Una fiesta Es exitosa Pues voltea a la industria Y en tu caso Sigues todavía En intolerancia Que es un sello Independiente Y ¿Qué sigue En tu camino? Si has tenido Ofertas De alguna disquera Ya quiere abrir Su propio sello Pues sería buena idea No pues tengo O sea estoy con intolerancia Y con Cosmica Records Y yo estoy feliz La verdad Si es mucho trabajo Ser independiente Pero No hay mejor satisfacción Que trabajar Por tus propias cosas Y yo Estoy a gusto Y si he tenido ofertas Pero Pero como que Dejaron de llegar Porque supieron Que les dije Que no Entonces Pues no Ya no Les he dicho nada Y yo estoy a gusto Solita O sea Las ofertas Llegaron hace mucho Y a todas Les dije No, no Yo te amo Pues ojalá Llegue una mejor Probablemente Yo voy a aceptar Hasta que me traten Como la mujer que soy Y como el ser humano Que soy Pero hasta ahorita Intolerancia Y cósmica Hacen eso Por mí Entonces No necesito más Bueno Pues muchas felicidades ¿Cuánto tiempo Va a tocar Cada uno En el palacio? Creo que es como Una hora y media Cada uno ¿Ah sí? Como ochenta La gente lo pide No deje de cantar Si va a entrar La gente No sé Bueno Con Carla Se pueden imaginar Quienes podrían estar De invitados Por todas las colaboraciones Que has estado haciendo Pero con enjambre ¿Quiénes les gustaría Tener invitados O Para cerrar Cuando ya nos cansemos Nos ponemos a cantar En el concierto No No hemos pensado Todavía A veces A veces fantaseamos Con algunos números Pero no queremos decirlos Porque si algún día Llega a suceder Entonces Se estropearía Una agradable sorpresa Pero si habría Un grupo invitado Lo que no queremos decirle